La comunidad educativa de la Escuela Especial recibió muy buenas noticias en los últimos días por parte de la Corporación Municipal, entidad que administra los establecimientos educacionales municipales de la comuna, ya que en el corto tiempo contará con nuevo serre perimetral, dando seguridad, mejorando el entorno del lugar y evitar hechos delictuales. El Ministerio de Educación en su reciente proceso de postulación del Plan de Reparaciones Menores, tercera etapa, aprobó dos proyectos presentados por la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y Salud, siendo uno de ellos la construcción del cierre perimetral para la Escuela Especial, por un monto de 35.052.670 pesos. En torno a este proyecto ampliamente esperado, la directora de la Escuela Especial, María Alejandra Valenzuela, manifestó que es una gran noticia, ya que el tema de la inseguridad era latente en la escuela producto de la actual pandereta, que es un peligro constante para los niños, y el nuevo cierre dará un plus especial, tanto en seguridad como para el entorno vecinal. Y felices porque vamos a tener mayor seguridad, protección, nos vamos a almorcear como colegio, vamos a tener como cierta altura, porque estábamos más bajitos, ahora vamos a ir teniendo más altura, una altura sólida, una altura concreta, e insisto, tiene que ver con la seguridad y el bienestar de los estudiantes también. Y que vean el colegio como protegido, porque como visitamos anteriormente, tu vista atrás está el colegio desprotegido, se ve sucio, se ve abandonado. Entonces tengo fe que va a salir bien todo esto, este proyecto, y vamos a tener más seguridad, más protección. En tanto, la presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Lucía Riquelme García, agradeció a todas las autoridades de la Municipalidad y Corporación, que serán posible concretar este anhelado proyecto, que entregará más seguridad a los niños de la escuela. Para nosotros como padres, es algo muy importante, puesto que es la seguridad de nuestros niños, que pasan la mayor parte de su vida, la pasan en el colegio. Ellos están menos horas en la casa, están más tiempo acá en la escuela, en su segundo hogar. Y como padres, que somos sus protectores, tenemos que velar por su seguridad. Y para nosotros se nos ha complicado un poquito, porque uno ve que eso ya lleva demasiado tiempo, es un peligro, porque un temblor fuerte, cualquier cosa, sabemos que vivimos en un país que de repente se presentan cosas y es un peligro. Los niños son inquietos, están muy bien cuidados, pero usted sabe que un niño de repente puede escapar, si puede sucederle un accidente. Cabe señalar que la tercera etapa de reparaciones menores del Mineduc financia hasta el 90% de los proyectos de reconstrucción de recintos que sufrieron daños menores en el terremoto del 27 de febrero de 2010 y el 10% será aportado por la Corporación Municipal de Melipilla para la educación y salud.